Viene cuidando, oiga compañero, necesito que me diga aquí por favor cuál es la intención de este viaje Bueno, pues nomás para que no sea, aparte que sea de distracción para nosotros, tratar de ayudar a la gente Porque en muchas partes aquí hay mucha necesidad, bastante necesidad diría yo Sí pues, aquí hasta una aspirina es batallosa, claro que sí, y pues traemos un poquito de todo Entonces nuestra intención el día de hoy es venir a repartir medicamento que escasea para estos lados Es correcto Entonces hicimos una cooperación entre todos los enduros maduros Los maduros Y aquí andamos entregando un poco de medicamento Y venimos con la señora a tomar café Claro que sí, porque la vez pasada nos atendió demasiado bien Entonces vamos a dejar un poco de medicamento aquí también Y al rato vamos a ir para Ucuragua ya con Don Juan Allá vamos a repartir un poco de ropa que también traemos Y medicamento Así es, maduros Chema Gracias, muchas gracias Aquí andamos haciendo la entrega del medicamento Ya estamos esperando a la gente que venga a ver qué es lo que necesita Y aquí andamos ya a los enduros maduros Ya entregamos ropa, medicamento y también aquí vamos a entregar unas muñecas ¿Esa fue la que te gustó? A ver, enséñala por favor ¿Te gustó? Toca la que tú quieras La que le guste No solo ropa y medicamento También trajimos una que otra muñeca para las niñas ¿Esta es quien nos donó copa Oscar? Héctor Hernández Héctor Hernández fue quien donó las muñecas para las niñas Que está alias el Coquitas De quien trajo las muñecas Saluda Coquitas Y gracias por la donación Ahí está, de nada, de nada Que las niñas se las doy Le agradecen mucho aquí la gente ¿Les gustó? Sí ¿Quieren que volvamos otra vez? ¿Quieren que volvamos otra vez?